Hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Un Toque de Sabor. Nos volvemos a encontrar aquí en el laboratorio, en nuestro taller de cocina de Un Toque Austral. Mi nombre es Francisco San Martín, soy el cocinero de este programa, ¿cierto? Y para hoy día les traigo una receta distinta, si lo queremos llamar así, o en realidad bastante común en las casas, ¿cierto? Pero en el formato comercial. Les estoy hablando de pasta. Hoy día vamos a preparar pasta, pero de la forma artesanal, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible para que obviamente ustedes lo puedan replicar en la casa. La forma tradicional y obviamente le vamos a ir, o sea, yo les voy a ir comentando en qué otro formato se puede hacer, de qué otra forma los podemos hacer, ¿ya? Básicamente la pasta se conforma de dos ingredientes esenciales, que en este caso sería harina y huevo, ¿ya? Podemos agregar a estos productos otras cosas que nos van a ayudar, que van a ser un complemento, digamos, para que nuestra pasta tenga un... para que tenga un mejor, digamos, o sea, finalicemos con un mejor producto, ¿ya? Estoy hablando de que a esta harina, bueno, en el caso de hoy día, como siempre les comento, tengo una harina 3-0, que es la harina que básicamente usamos acá en la cocina. Tenemos diferentes, obviamente, formatos de harina comerciales, pero la que tengo yo aquí es 3-0, ¿ya? Si en la casa tiene otra, la puedo ocupar igual, puede que varíe un poco la cantidad de humedad, pero eso es, digamos, hay que ir viéndolo en el momento en que se prepara, ¿ya? Hoy día lo que vamos a hacer, tenemos harina, acá tenemos huevos y aquí tenemos este producto que le vamos a agregar a nuestra pasta, que nos va a ayudar a la firmeza, a la estabilidad, a que no nos quede una pasta que se nos vaya a quebrar, nos va a ayudar también a que no sea una pasta tan húmeda. Estoy hablando de semolina, ¿ya? Obviamente, si nosotros asociamos el nombre, lo vamos a asociar a la sémola, ¿ya? Y es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la semolina, en este caso, es una sémola que viene con un mayor proceso de molienda, es decir, es mucho, mucho, mucho más fina que la sémola. Si la sémola ya es fina como granulada, esta es mucho más, ya es como casi una harina. 200 gramos de harina por 100 gramos de semolina, es decir, la mitad, ¿ya? Entonces lo que hacemos, agregamos y con las manitos limpias, ¿cierto? Como siempre les digo, limpias, ojalá libres de cualquier accesorio, anillos, qué sé yo, pulsera, porque obviamente podemos contaminar y aparte de eso nos va a costar más el mezclar, ¿ya? Vamos a mezclar nuestra harina con la semolina, ¿cierto? Obviamente este proceso es para que en el momento de la mezcla, ya cuando agreguemos la parte uva, que en este caso van a ser los huevos, nos cueste menos integrar, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de siempre, como si hiciéramos un pancito, vamos a hacer una corona, un volcán, como ustedes quieran llamarle. Vamos a agregar, no es necesaria la sal en la pasta, ¿ya? Porque obviamente cuando nosotros la cocemos el agua siempre va a llevar sal, agua y sal. Pero le vamos a agregar un poquito, ¿ya? Porque igual le queremos, queremos darle un poco de sabor. Entonces le vamos a agregar un poquito, que sería en este caso, para esta proporción, le vamos a agregar como una cucharadita de estas, que sería como una cucharadita de té o una cosa así, ¿ya? Más o menos, la mitad de esa cucharadita. Y ahora, ¿qué hacemos? Agregamos los tres huevos, ¿ya? Pueden ser solo yemas, sí pueden ser solo yemas y vamos a lograr una pasta mucho más amarilla, pero acá vamos a aprovechar, digamos, al máximo este producto y lo vamos a utilizar con clara, ¿ya? Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es unir esto y vamos a lograr nuestra masa, ¿ya? Ahora, siempre es importante tener a disposición harina, ¿ya? Yo siempre tengo harina aquí al ladito porque obviamente es la que nos va a ayudar a trabajar, a trabajar nuestra masa, si queda muy húmeda le agregamos un poco más de harina y para trabajarla en el mesón vamos a utilizar harina también, ¿ya? Así que para empezar mezclamos solamente, ¿ya? Con las manos, obviamente ustedes si quieren empezar con una cuchara pueden empezar con una cuchara, pero siempre van a terminar utilizando las manos porque tenemos que darle un proceso, digamos, de más que de amasado, porque obviamente esto no lo vamos a amasar, hay que darle un proceso de integrar, ¿ya? Así que mientras voy haciendo esto, obviamente como yo les decía que les iba a ir contando de qué otra manera lo podemos hacer, a esta pasta que en este caso sería la tradicional, ¿cierto? pasta de huevo, podemos darle color también, ¿ya? Podemos darle un color específico si queremos hacerla, por ejemplo, de color verde, le podemos agregar espinaca, espinaca molida, ¿cierto? Molida, muy molida, en este caso tendría que ser como con una mini pimer, si no tiene en la casa ya puede ser, no sé, con una juguera o algo así, le podemos dar un color verdecito, ¿cierto? Si queremos otro color como más rojo puede ser con tomate, puede ser con pimentón, si queremos darle un color ya distinto como para los niños, ¿qué se yo? Le podemos usar la beterraga que nos daría un color ya como medio rosado, morado, ¿cierto? Y si no también podemos utilizar, ya para, esto ya sería como ya otra cosa, tinta de calamar y lo dejaríamos ya de un color negro, ¿cierto? Igual sería llamativo y ahí podemos ir jugando obviamente con las salsas, ¿qué se yo? Entonces aquí vamos agregando y ahora pasamos directamente al mesón. Y aquí vamos mezclando, ¿ya? Como les decía, no lo vamos a amasar, ¿ya? Porque no es necesario, ¿ya? Porque no vamos a hacer una masa de pan y vamos solamente integrando lo que nos queda. Obviamente siempre estos procesos de integrar las masas tienen su tiempo, tienen su... No, no es así de un rato para otro, hay que tomarse el tiempo, ¿cierto? De hacerlo. También le podemos agregar, que se me había olvidado comentar, también a esto le podemos agregar aceite, ¿ya? Hay gente que le agrega un chorrito de aceite de oliva o aceite de maravilla, ¿cierto? Yo en este caso no le agregué porque como les comentaba, los ingredientes principales de la pasta son la harina y el huevo, nada más, ¿ya? Pero aquí obviamente nos ayudamos un poquito con el, en este caso con la semolina, que nos va a dar más firmeza en nuestra pasta. Y vamos a lograr de que no nos quede una pasta tan húmeda, ¿cierto? De repente lo otro que digamos como punto crítico también de este tipo de masa es el error que cometemos o que cometen muchas personas de de repente tenerla demasiado tiempo en el agua, demasiado tiempo hirviendo, ¿ya? La pasta, la pasta fresca tiene la, tiene la garantía y la ventaja de que el proceso de cocción es muy corto, ¿ya? Agua hirviendo con sal y nos vamos a demorar, no sé, 40 segundos, un minuto como máximo, pero no más que eso. Entonces por ahí ya estamos. Bueno y así es como nos tiene que quedar nuestra masa, ¿ya? Importante, al presionarla, al tocarla, que no se peguen los dedos, aquí no pasa eso, así que ya cuando estamos en ese punto estamos bien, ¿ya? Si es que llegase a quedar la masa muy seca y usted dice, no, ¿sabes qué? No se integró bien, le podemos agregar, en este caso, un poquito de agua, ¿ya? Muy poquito, para soltar un poquito esta masa. Ahora lo que vamos a hacer es dejar reposar un ratito nuestra masa, unos 10 minutitos, ¿cierto? O menos, unos 10 minutitos porque todas las masas, obviamente que son sometidas a presión, resultan como estresadas, entonces hay que darle un tiempo de relajo, un tiempo de descanso y después nos vamos a ayudar con esta maquinita, que se las voy a mostrar, vamos a dejar esta por acá, nos vamos a ayudar con esta maquinita, ¿ya? Esta es una máquina, obviamente las venden en el comercio, no son caras, ¿cierto? Las podemos tener en la casa, no ocupan tanto espacio, es una máquina manual, ¿ya? Tenemos este primer cuerpo que es como donde podemos estirar la masa, ¿cierto? Que tiene como los rodillos y aquí tiene un indicador donde obviamente podemos ir jugando ahí con el grosor de la masa y en esta maquinita, afortunadamente, tengo esta otra parte que es la que nos va a ayudar a hacer nuestro fetuchini. Aquí tenemos para hacer fetuchinis, que es el rodillo que ya viene con el diámetro, digamos, necesario para fetuchinis y acá abajito tenemos el otro, que este ya sería como para, estos si no me equivoco ya son como tallarines, mucho más delgadito, ¿ya? Hoy día vamos a hacer los fetuchinis y después los vamos a preparar y los vamos a saltear con una salsita que igual se las voy a enseñar. Así que dejamos descansar esta y nos vamos a la máquina. ¡Suscríbete al canal! Ya amigos, amigas, le dimos un descanso a nuestra masa, ¿cierto? Como pueden ver, finalmente nos queda así. Importante, siempre cuando la estemos trabajando, esta masita, bueno, esta es pequeña, ¿cierto? Así que creo que hoy día no va a ser necesario, pero si hace una más grande para la casa, ¿cierto? Para la familia, lo importante es que, así no la vamos a trabajar completa, ¿ya? La vamos a cortar a la mitad, porque obviamente como pueden ver, la máquina no es una gran máquina, no es tan tan grande, entonces tampoco la podemos forzar, porque si no lo único que vamos a lograr, digamos, es que después funcione de forma defectuosa, la vamos a echar a perder, entonces no es la idea. Así que podemos dividirla en dos o en tres, dependiendo de la masa que tengamos, con la ayuda de esto, que igual los venden, pero si no con un cuchillo, no hay problema, y siempre ayudándonos con harinita, ¿ya? Eso es importante. Lo que les iba a comentar es que esta siempre hay que tratar de dejarla tapadita, para que no se nos forme como esta corteza, como que se nos seca, ¿ya? Porque después lo único que vamos a lograr es que se empiece como a partir la masa, entonces no lo queremos. Pero como esta es una masa pequeña, no lo vamos a hacer, porque voy a trabajar esta y paso el tiro a la otra. Entonces aquí la idea es mostrarles cómo vamos a ir estirando la masa. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ayudar nuevamente a comentarles cómo la máquina no es grande, digamos, no es eléctrica, ni tampoco es para una proporción tan grande de masa, la vamos a ayudar. ¿Cómo la ayudamos? Estirando un poquito antes nuestra masa con el huslero, ¿ya? Con un huslero, con una botella que esté limpia, desinfectada si no tienen huslero, un rodillo, lo que tengan cerca, digamos, que se pueda utilizar para estirar, ¿ya? Siempre con harinita, es importante. Y vamos al tiro a la máquina. La función de la máquina es bastante simple. Acá tiene una ruedita donde nosotros vamos a ir dándole el diámetro a nuestra masa, a nuestra masa, y aquí con esta vamos girando, ¿cierto? Empezamos por acá arriba y recibimos la masa acá abajo, ¿ya? Como les comentaba, harina siempre importante. Entonces aquí vamos a empezar desde el número 1. En este caso, la máquina, el número más chiquitito, es el diámetro más grande. Por lo tanto, en el número 1 es donde se separa más el rodillo y así empezamos a pasar nuestra masa, ¿ya? Como les comento, recibimos acá abajo. ¿Ve? Y ahí ya vamos estirando. Siempre trabajando con harina, no se olviden, eso es fundamental, muy fundamental, porque si no agregamos harina, se nos va a pegar acá dentro de la máquina y después cuesta mucho sacar. Entonces pasamos al número 2. Y aquí lo que podemos hacer, si están trabajando solos, en este caso como yo, doblamos la masa así. La ponemos acá y la vamos soltando para que podamos recibirla por este lado. Ahí, ¿ven? Y nos va quedando bien. Vamos al número... Pasamos del 2 inmediatamente al 4, ¿ya? No es necesario de repente pasar por todos los números uno por uno, ¿ya? Ya como vemos que la masa nos quedó bien, que no se está partiendo ni nada, podemos ya saltarnos un numerito y vamos directamente al número 4. Entonces aquí recibo, voy a apoyarla acá. Ahí, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora, que igual es importante, nos vamos a trabajar al tiro. Vamos a doblar acá y vamos a doblar aquí. Y le vamos a dar un doblez más. Y ahora la vamos a pasar nuevamente por la máquina, pero así doblada. ¿Para qué? Vamos a volver a ampliar nuestro rodillo. ¿Para qué hago esto? Porque este tipo de doblez, o esta vuelta que le vamos a dar, nos va a ayudar a ablandar un poquito nuestra masa. ¿Ya? Aquí vamos nuevamente. Va a hacer que todos esos espacios que se podían ver como separados, se unan. Entonces nos va a quedar una masa mucho más lisa. Para, obviamente, después, nos cueste mucho menos cortarla. Vamos de nuevo. En la misma numeración, si la quieren pasar dos, tres veces por el mismo número, no hay problema. Este es un proceso que puede llevar su tiempo, pero así es la cocina. No es tan rápida como de repente se puede ver. Entonces hay que tomarse su tiempo. Pasamos al número 4. Ya no le vamos a hacer más dobleces. Con ese que hicimos basta y sobra. Entonces vamos aquí nuevamente. Apoyamos ahí y vamos a recibir acá. Y aquí vamos al, estábamos en el número 4, ahora vamos a pasar al número 6. ¿Ya? El tamaño, digamos, en este caso el grosor del fettuccine, no es una pasta tan, tan delgada. ¿Ya? Así que yo creo que esta máquina tiene hasta el número 9. Yo creo que en el número 7 u 8, yo creo que ya vamos a estar, ya vamos a estar bien. Ya, aquí vamos en el número 6. Vamos a apoyarla ahí. Mira, yo creo que en el número 6 ya vamos a estar bien. Parece que no va a ser necesario. A ver si podemos mostrar. Yo creo que, yo creo que este grosor va a estar bien. A ver aquí, ahí se puede mostrar. Yo creo que el, este grosor que tenemos en la, en la masa, con esto estamos bien ya para fettuccine. Si no nos van a quedar, no podemos hacerlos más delgaditos. ¿Ya? Yo creo que ahí en la cámara se va a alcanzar a ver, van a poder ustedes ver el tamaño. Así que, vamos a dejar nuestra masa así. Importante siempre enharinar, ¿ya? Tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y, bueno, aquí solamente nos va a quedar ahora pasarla por la otra parte de la máquina, que es lo que les voy a mostrar ahora. Pero tenemos que ver, porque todo lo que pasemos acá por la máquina es va a ser el largo de nuestro fettuccine. Entonces, yo corto aquí y paso una masa de este porte, nos van a salir unos fettuccines de este porte. Entonces, tendrían que ser, a ver, yo creo que aproximadamente de unos, podrían ser unos 25 centímetros, 30, ustedes pueden usar una regla si quedan en la casa, pero yo al ojo yo creo que tendría que ser algo como, a ver, lo vamos a cortar para que ustedes lo vean. Tendría que ser algo así, más o menos. Y este sería el largo del fettuccine, ¿ya? Tampoco queremos de este porte, si no, cuando estemos comiendo no vamos a terminar nunca de comer, ¿ya? Mencionarles también que esta misma pasta sirve, en este caso, si cortan láminas de este tamaño, se pueden hervir y sirven para hacer una lasaña, ¿ya? Sirve para hacer ravioles, sirve para hacer sorrentinos, ¿ya? Hay moldes hoy en día para hacerlo, pero también se pueden hacer de forma artesanal sin molde, ¿ya? En este caso el raviol, no estaba preparado para mostrar esto, pero en realidad igual lo puedo mostrar porque es la misma masa. Si vamos a hacer ravioles, rellenamos aquí, el relleno obviamente puede ser queso, puede ser espinaca, puede ser carne, lo que ustedes quieran, ojalá, siempre el relleno de una pasta tienes que tratar de que sea como pastoso, que sea más bien seco, no muy húmedo porque si no después se nos va a reventar. Colocamos acá, dejando espacios, tapamos, siempre con agua para pegar la masa y después cortamos con estas rueditas, hay unas rueditas que son como en zigzag, que es la que cierra y que sella, cortamos y hacemos los cuadraditos y ahí tenemos ravioles, ¿ya? Lo podemos dejar ahí para otra vez que preparemos. Entonces ahora voy a mostrarles cómo vamos a hacer los fettuccini. A ver, vamos a cortar el tiro. Ahí nos van a salir para tres. Ahí. Mira, la vamos a dejar acá. Tenemos harta harina en el mesón así que es importante trabajarse así. Y vamos a... Esta parte de la máquina se pone a este lado así que voy a correr un poquito la máquina para que se pueda ver bien cómo van a salir. Pero creo que por ahí esto en tiempo real. Acá viene con un sistema digamos bastante como mecánico, se aprieta solamente y así dejamos la máquina fija. Esto va acá, tiene unos calces, entonces queda así. ¿Ya? Y de la misma manera manualmente aquí tiene las dos partes donde podemos agregar si vamos a trabajar el tallarín acá, si vamos a trabajar el fettuccini acá. En este caso vamos a trabajar el fettuccini. Y obviamente a diferencia de esta parte esta se trabaja para el otro lado. ¿Ya? Entonces por acá vamos a... pasamos inmediatamente siempre con harinita, importante, se los voy a repetir cada vez que me acuerde porque de verdad que es algo que no se le puede olvidar. Y vamos directamente acá, ya la parte crucial de la receta, así que si no sale lo vamos a volver a grabar. Y aquí vamos despacito. Bueno, ahí la cámara obviamente lo va a tomar y aquí ya podemos ver cómo van saliendo. Vamos a dejar caer simplemente para que ustedes los vean. Miren. Ahí se pueden ver ahí, los podemos mostrar también acá a este lado. ¿Ya? Quedaron súper bien, el grosor está bien. Recuerden de que también al momento que nosotros los vamos a cocer esta pasta también absorbe agua. Entonces obviamente van a crecer un poquito más de este tamaño que yo les estoy mostrando. Vamos a hacer al tiro las dos masas y después nos vamos directamente al agua. ¿Ya? Esto igual se puede congelar. ¿Ya? Después les voy a explicar cómo tendríamos que hacerlo si quisiéramos congelar así. por ejemplo, pueden ustedes dejar un día en la semana para hacer pastas, hacen distintas, hacen esta misma masa, hacen distintas pastas y después congelan y tienen para el resto del mes o para el resto de la semana. Continuamos con esto. Miren qué bonito, ¿cierto? esta es como la parte bonita de la cocina ¿verdad? Hay partes que quedan de la cocina también donde se ponen gritas esas cosas pero eso no lo vamos a mostrar. Acá. todavía recuerden que nos queda un pedacito de más así que para que ustedes tengan un cálculo más o menos acá hice 200 gramos de harina por 100 de sémola. Miren, ocupamos el 100% de lo que habíamos estirado. Ya quedó solamente estos pedacitos que obviamente no los vamos a usar. Usamos 200 gramos de harina por 100 de sémola. Tres huevos. ¿Ya? Nos salió esto y obviamente de la otra parte que tenemos de nuestra masa nos va a salir más o menos lo mismo. Así que viéndolo yo así como al ojo yo creo que con esa cantidad debería alcanzar por lo menos para unas 4 porciones. Ahora obviamente si en la casa comen más tres o hasta dos o una dependiendo del comenzar. Ya, pero aquí tenemos como para unas 4 porciones aproximadamente. Ya, así que como pueden ver con la ayuda de esta maquinita fácil, obviamente, rápido. Si no tienen esta máquina en la casa ya obviamente va a implicar un trabajo un poco más tedioso porque habría que hacerlo con el huslero llegar hasta este grosor y posteriormente con cuchillos. Ya, sería la única manera pero tampoco es tan 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 difícil. Ya, obviamente estas maquinitas son ayudas, no son máquinas difíciles de conseguir. Ya, existen, las venden en el comercio y no son de verdad que no son tan tan caras. Así que si de repente quieres tener y no solamente ojo, que no solamente sirven para esto, también nos sirven para girar masa por ejemplo para empanadas, para la gente que hace empanadas de cóctel, las empanadas chiquititas de pino, de queso o de otros rellenos también sirven para eso. Entonces, finalmente es una ayuda, ¿ya? Es una ayuda para, digamos, para que no sea un trabajo de repente tan desgastador el que tenemos que hacer. Así que yo me voy a quedar terminando esta, vamos a hacer todos los frittuccini y después nos vamos a ir a la cocción y a la salsita que les quiero mostrar, digamos, para esta parte. ¡Gracias! Ya, amigos, amigas, pasamos directamente a la parte ya acá un poquito más peligrosa, la parte del fuego, pero la que nos va a permitir, digamos, finalizar nuestro plato. Aquí tengo dividido en tres porciones los frittuccini, esa es la cantidad que nos salió, yo dividí en tres, como les dije, podemos sacar cuatro porciones, ¿ya? Pero va a depender de cuánto coma, obviamente, cada uno. Acá lo que vamos a hacer es cocer nuestra pasta, tengo agua caliente, ¿ya? Acá igual, obviamente, hay que tener cuidado. lo que vamos a hacer es agua caliente hirviendo siempre y con sal, ¿ya? Solo agua hirviendo con sal, nada más. Lo que vamos a hacer, vamos a tirar nuestra pasta directamente al agua y aquí tenemos por lo menos, yo creo que como máximo un minuto, ¿ya? Esa es la particularidad de la pasta. Entonces vamos a tomar la pasta tratando de que no se pegue y la vamos a tirar al agua. ¿Ya? acá y vamos a agregarlo un poquito más porque les voy a mostrar una porción. Entonces la vamos a dejar ahí, tranquilita, con la ayuda de una cuchara o bien de una tenaza. La tengo acá. Así, puede ser esta o puede ser esta. Vamos a ir moviendo un poquito ya para que no se pegue. Entonces, mientras esto se cocina, como tenemos poco tiempo y esto se hace en el momento, acá al lado tengo un sartén. Hoy día les voy a mostrar una salsa que se llama salsa carbonara, ¿ya? Es una salsa que se hace en el momento, no es como la salsa de tomate, es como la boloñesa que requiere, digamos, de mucho más tiempo de preparación. esta igual es bastante rápida. Esta se llama carbonara y lo que vamos a hacer es súper simple. Vamos a agregar un trocito de mantequilla. Vamos a agregarle un chorrito de aceite. Es importante, siempre que trabajemos con mantequilla, en una sartén agregar un poco de aceite y vamos a retrasar el proceso de que nuestra mantequilla se nos queme, ¿ya? La carbonara básicamente es tocino y yemas de huevo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agregar el tocino que yo previamente piqué. Lo que queremos lograr aquí es que nuestro tocino logre un dorado, ¿ya? Para que nos dé una crocancia, una crocancia, digamos, que se sienta al momento de comer nuestra pasta. Entonces, aquí como pueden ver, el tocino obviamente ya va soltando, va soltando todo su juguito, la grasita que trae que obviamente nos va a aportar sabor. Por eso también es importante no agregar tanta sal al agua ni a la pasta cuando la preparamos porque el tocino obviamente tiene una cantidad de sal, digamos, bastante alta. Entonces, tenemos acá que nos quede bien doradito, nomás. Ahora, importante y punto crítico de esta salsa, aquí vamos a utilizar yemas de huevo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, aquí hay que tener mucho ojo, vamos a sacar nuestra pasta del agua, la vamos a escurrir aquí mismo y la vamos a agregar al tiro a nuestra sartén. La pasta caliente, sartén caliente. Vamos a saltear un poquitito y después vamos a apagar el fuego y vamos a agregar nuestras yemas. ¿Por qué vamos a apagar? Porque lo que queremos lograr es que las yemas se integran a la pasta, ya no queremos que se nos coagule. Entonces, ahora que tenemos nuestro tocino ya doradito, lo vamos a apagar. Con el mismo calor que tiene el sartén y que tiene la pasta, vamos a agregar las yemas de huevo. Entonces, ahora revisamos nuestra pasta. Como pueden ver, miren, aquí ya sabemos que está lista, no es mayor tiempo. Entonces, lo que hacemos es tomamos acá, escurrimos y vamos directo a la sartén. como les comentaba, con el mismo calor acá. Y aquí ya podemos, aquí ya vamos integrando, ¿ya? Me falta un poquito de la pasta porque les quiero mostrar toda la porción completa. y normalmente, para la gente que no sabe, la pasta siempre se ha cocinado así. Pasa del agua directamente al sartén y se mezcla con la salsa. Con esto ya estamos listos. Apagamos el agua de la pasta nomás. Vamos a dejar esto acá. Entonces, como les comentaba, con la misma temperatura vamos a mezclar y aquí, ¿qué hacemos? Lo que nos falta son las yemas de huevo. Yemas de huevo solamente batidas un poquito con un tenedor que tenga esta textura. ¿cierto? Vamos a dejar esto acá y agregamos acá. Ahí estamos. Esto lo vamos a dejar por acá. Podemos saltear si no tienen la experiencia. Nos ayudamos con la cuchara. La idea es que no se nos rompa nuestro fettuccini y con el mismo calor esta yema se va a integrar en la pasta pero no se va a cocer. Ya no nos va a quedar como huevo revuelto. Y aquí la camarita obviamente nos puede mostrar miren, esa es la textura. ¿Ya? Como pueden ver la yema en ningún momento digamos quedó como un huevo cocido como un huevo revuelto. ¿Cierto? Quedó cremoso y eso es lo que queremos conseguir. Entonces aquí para finalizar solamente vamos a dar un toquecito de sal. y cuando lo emplatemos allá para finalizar le damos un toque de pimienta ojalá de molinillo recién molida y podemos agregar algún verde si es que tenemos que puede ser un poquito de perejil o un poquito de cibulet o cebollín. ¿Ya? Yo se las voy a mostrar así simplecita y para que ustedes puedan ver el montaje. Así que vamos al montaje y estamos. Amigos, amigas aquí tenemos nuestro plato finalizado emplatado. Obviamente aquí yo puse la porción que cocimos como pueden ver igual es bastante así que podemos hacer una porción más pequeña. Lo importante es como les comentaba la salsa que se llama carbonara muy similar el nombre a nuestro típico plato carbonada pero este es con R carbonara básicamente es el tocino la panceta así salteada doradita las yemas de huevo y se saltea todo pero obviamente con el fuego apagado el sartén siempre caliente pero apagado para que logremos esto no como un huevo revuelto sino que logremos esto que se integre en nuestra pasta. El detalle que me faltó fue comentarles que se le agrega queso queso parmesano yo no tenía queso parmesano pero tenía queso rallado una pieza de queso creo que queso gauda o ranco pueden usar mozarella obviamente en Italia usan otros quesos pero lo que tenemos más a mano acá gauda, ranco y yo le agregue un poquito mientras lo estaba salteando y pasé directamente al emplatado entonces ahora para finalizar agregamos un poquito más de queso para que quede obviamente más llamativo ¿cierto? para que llame la atención y le podemos agregar un toquecito verde o pimienta ¿cierto? pero yo se los voy a dejar solamente así para que ustedes lo puedan ver así que como pueden ver obviamente toma tiempo lleva un poco de tiempo pero digamos no es difícil y se puede hacer en la casa si de repente queremos hacer algo distinto para quienes nos acompañan en el hogar tienen esta receta así que los dejo invitados pruébenla háganla en la casa pueden jugar con los colores pueden invitar a sus hijos a la cocina que les ayuden que ocupen esta máquina a mi hijo le encanta usar esta máquina así que le tengo que estar peleando con él pero es parte de ¿ya? así que como les digo les envío un abrazo grande háganla ojalá pruébenla es muy muy rica ya novedosa distinta para salir un poco de los tallarines con salsa que se yo el resto así que eso nos vemos en un próximo capítulo espero que no pase tanto tiempo así que les dejo aquí este platito muchas gracias chau 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 chau